Eso era una frase que él me había dicho, era una frase de lo suyo, porque él me dijo, John, te doy un aviso, no piensas en elegir el equipo para el siguiente partido, un sábado a la noche, después de perder, porque te vas a dejar todo fuera. Y luego el domingo, bueno, estos dos, no estuvo mal, luego el lunes, bueno, y te vas y llegan a miércoles, él lo dice, antes de preparar el equipo jueves, y después lo voy a jugar con los mismos cabrones la semana pasada. Sí, era lo mismo la semana pasada, solo lo mismo, y ya está.